La financiación climática hace referencia a los recursos e instrumentos financieros que se usan para apoyar la adopción de medidas en materia de cambio climático. Esta herramienta es fundamental para hacer frente al cambio climático debido a lo necesarias que son las inversiones a gran escala con vistas a lograr la transición hacia una economía mundial con bajas emisiones de carbono, así como para ayudar a las sociedades a aumentar su resiliencia y a adaptarse a los efectos del cambio climático. Esta clase de financiación puede provenir de diferentes fuentes, sean públicas o privadas, nacionales o internacionales, bilaterales o multilaterales. Puede presentarse a través de diferentes instrumentos como subvenciones y donaciones, bonos verdes, acciones, canjes de deuda, garantías y préstamos en condiciones favorables. También se puede utilizar para distintas actividades como la mitigación, la adaptación y el aumento de resiliencia. Algunos fondos multilaterales a los que los países en desarrollo tienen acceso son el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación. Todos ellos fueron creados a lo largo de los años como mecanismos financieros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el fin de proporcionar recursos a los países en desarrollo. Amigos de Al Día con el Agro, bienvenidos una vez más a este espacio de actualidad y conversación del Canal TV Agro, el canal que le acerca al campo y el canal que es hogar de los amantes del campo, la agricultura y la ganadería en Colombia. Estamos con una invitada muy interesante, ella hace parte del equipo regional de la FAO para América Latina y el Caribe y me refiero a la doctora María Mercedes Probaño, ella es oficial de financiamiento climático de la oficina regional de esa organización internacional en esta región. Doctora María Mercedes, bienvenida al Día con el Agro. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Ah bueno, ¿cómo le ha tratado Colombia? Ay, delicioso, es un país maravilloso, mega diverso, harto calor, harto cariño, estoy muy contenta de estar acá. Bienvenida siempre por estas tierras, entremos en materia, usted es una experta y no podemos dejar pasar esta oportunidad, hablemos del financiamiento climático, si bien es cierto estamos familiarizados con el concepto, hablemos específicamente qué tiene que ver con el tema del clima, ¿cómo funciona? El financiamiento climático es toda aquella donación, préstamo, crédito que es entregado para temas relacionados con la acción climática. Esto sirve, esto quiere decir que son fondos para la mitigación, es decir, todas las actividades que disminuyen los gases de efecto invernadero, para la adaptación que permite mejorar la resiliencia de los agricultores y agricultoras al cambio climático o inclusive para temas de financiamiento climático y ambiental, que es todo lo que permite que se financie el evitar la degradación ambiental. Justamente Colombia fue recientemente sede de la COP16, un evento que puso los ojos del mundo en materia de biodiversidad en nuestro país y se habló muy claramente del financiamiento como una opción para hacer frente a esta situación, ¿está usted de acuerdo que es un camino óptimo para hacer frente al cambio climático? Claro que sí, las metas del marco global Common Montreal de biodiversidad plantean que los países necesitan recursos para cumplir con estas metas y por eso cuando se aprobó el marco global en el 2022 se habló de entregar un financiamiento en el orden de 20 billones de dólares anuales hasta el 2025 y luego 30 billones anuales hasta el 2030, justamente para que los países puedan cumplir con las metas del marco global de biodiversidad, porque sin ese financiamiento es muy difícil pedir a los países desarrollados, perdón, a los países en desarrollo que cumplan con estas metas. La FAO es una organización vinculada a la agricultura, ¿cómo desde una organización que se centra en estas prácticas también se está interesado en el cambio climático? Lo que pasa es que el cambio climático afecta la actividad agrícola que es la base de nuestra alimentación, los sistemas agroalimentarios se ven afectados por la subida del nivel del mar causado por el cambio climático, por la subida de la temperatura, por la degradación de los suelos, entonces ahí es fundamental trabajar para lograr por un lado la mitigación del cambio climático, es decir que los gases de efecto invernadero que produce la agricultura sean menores y por un lado lograr que la agricultura sea resiliente, se adapte al cambio climático, entonces ahí trabajamos nosotros fuertemente justamente en la movilización de recursos para promover programas y proyectos que apoyen la acción climática en la agricultura. Justamente iba a la siguiente pregunta, ¿hacia quién va enfocada esa clase de financiación? Porque a veces queda en el imaginario que es para los gobiernos, para el Estado y que a veces no llegan los recursos al territorio, ¿cómo funciona esto en este sentido? Bueno, el financiamiento climático viene a través de fondos verticales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación o el Fondo Verde para el Clima. Los países tienen la opción, porque es un mecanismo, estos mecanismos de los que acabo de hablar, justamente son mecanismos de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, es el brazo financiero de la Convención. Entonces, los países pueden optar por solicitar recursos a través de la FAO, de una agencia implementadora como la FAO, para promover proyectos de acción climática en la agricultura. Ahora, estos proyectos los promueven los Estados, pero los beneficiarios siguen siendo las personas que trabajan en el campo. Entonces, nosotros hacemos estos proyectos en coordinación y procesos de consulta con los agricultores y agricultoras, ganaderos o ganaderas, que están trabajando justamente para mejorar su actividad y enfrentar el cambio climático. Usted también es experto en temas de biodiversidad, ¿es así, verdad? Algo, financiamiento para la biodiversidad puede ayudarle, claro. Ok, ¿cómo se establece o cómo se coadyuva el financiamiento con la biodiversidad? Porque la biodiversidad a veces está como en tantos escenarios, en tantas perspectivas, ¿cómo hacer que llegue efectivamente a donde se necesita? Justamente, pensando en las metas del marco global Cami Montreal y cómo estas están relacionadas con el fortalecimiento y la transformación de los sistemas agroalimentarios, que es lo que promovemos desde FAO. La movilización de recursos se da proponiendo proyectos que permitan el logro de estas metas, permitan la transformación de los sistemas agroalimentarios y convencer de esa manera a los donantes para entregar las donaciones adecuadas para ejecutar esos proyectos. Nosotros llamamos movilización de recursos. ¿La transformación de los sistemas agroalimentarios es un aspecto fundamental para acceder a la financiación? Nosotros lo proponemos de esa manera, porque si no transformamos nuestros sistemas agroalimentarios, nos vamos a ver afectados por el cambio climático, por la degradación de la tierra, por la degradación de la biodiversidad. Entonces, nosotros proponemos que los sistemas agroalimentarios tienen que ser sostenibles, resilientes y bajos en emisiones y además que sean inclusivos, porque no queremos dejar a nadie atrás. Justamente en el tema de la inclusión, ¿cómo está el papel de la mujer en esos aspectos de financiamiento? ¿Qué ve usted desde su perspectiva de experta en este caso? Bueno, en este caso nosotros siempre tenemos que asegurar que todos los proyectos cuyos recursos nosotros movilizamos para financiamiento climático y ambiental tengan la participación equitativa de la mujer, porque sabemos que es la mujer la que se encarga de la producción de los alimentos. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que hayan planes de género, estudios que aseguren la participación de la mujer y que luego hayan estrategias de género en cada uno de estos proyectos para asegurar luego no sólo la distribución equitativa de los recursos, sino también la participación en la toma de decisiones relacionadas con los proyectos. Recientemente, pues fuimos escenario de la COP16 como un espacio como este en donde hay, si se quiere decir de alguna manera, una concertación de voluntades y de determinadores de esas voluntades. ¿Pueden ser escenarios que funcionen de cara a buscar financiamiento o materializar ese financiamiento? Bueno, justamente en la COP16 fue un espacio en donde se negoció justamente los temas relacionados con el financiamiento que se necesita para las metas Cami Montreal, pero también hay otros actores que participaron en la COP16 como el sector privado, como la filantropía y con ello se pudo trabajar cuáles son las metas, qué es lo que se debe lograr y el financiamiento necesario. ¿Usted cree que hay más conciencia desde diferentes sectores de la sociedad civil para encaminar los esfuerzos de cara a hacer frente al cambio climático? Claro, lo vimos en Cali, la participación fue inconmensurable, la gente que estaba muy ávida de participar, el sector privado que estuvo presente, la sociedad civil, entonces sí, si bien gracias al gobierno de Colombia y lo importante que fue cómo relevó el tema de la biodiversidad en la COP, pienso que hay una mejor conciencia, sin embargo es necesario no decaer en los esfuerzos porque la biodiversidad se ve afectada si es que no se reconoce que esta biodiversidad se necesita para nuestra seguridad alimentaria. A medida que se sienten los efectos del cambio climático, cada vez más en todos los sectores de la economía, en las decisiones de inversión de los presupuestos públicos y otros instrumentos financieros, se está comenzando a tener en cuenta el riesgo climático y en consecuencia ampliando la definición de financiación climática. Según expertos, en las últimas décadas se ha registrado un viraje mayor en esta clase de financiación, en especial cuando se trata de medidas de adaptación al cambio climático. Según las Naciones Unidas, es cada vez más fuerte el llamado a las economías más grandes para que carguen con responsabilidad, en especial en el ámbito de la financiación de pérdidas y daños, reestructuración y alivio de la deuda y financiación de medidas de adaptación. A medida que se hacen más frecuentes los fenómenos climáticos catastróficos, la necesidad de compromisos financieros significativos que respalden a las naciones vulnerables en su lucha contra el cambio climático ha alcanzado un punto de inflexión. Gracias a ustedes por seguir ahí, por seguir esta señal desde su pantalla. Quienes se conectan a este segundo bloque del Día con el Agro, les cuento que estamos con la doctora María Mercedes Probaño, ella es la oficial de financiamiento climático de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien muy amablemente ha abierto un campo en su agenda para atender a TV Agro. Doctora María Mercedes, en el primer bloque hablábamos de la importancia del financiamiento. Usted es una experta en este tema, conoce América Latina, ¿qué clase de proyectos se pueden ejecutar o se están ejecutando con estas iniciativas? Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros tenemos todo tipo de iniciativas relacionadas con cómo mejorar y transformar los agroalimentarios para que sean sostenibles, resilientes, bajos en emisiones. Entonces, tenemos proyectos de conservación de agrobiodiversidad, por ejemplo. Tenemos proyectos de ganadería sostenible y resiliente, tenemos proyectos de pesca y pesca y acuacultura, sobre todo en el Caribe, donde se ven afectados por el incremento de la pesca, además todo lo que son afectaciones por el cambio climático, pero además la disponibilidad de los peces también relacionados con el cambio climático, pero también con la sobrepesca. Entonces, trabajamos también con proyectos forestales para manejo forestal sostenible. Todas estas prácticas son válidas para la conservación de la biodiversidad, pero también para asegurarnos de que incrementa la resiliencia al cambio climático. Doctora María Mercedes, en Colombia, ¿cómo se están implementando sus proyectos de financiación desde la FAO? ¿En qué sectores se están aplicando directamente? El proyecto del Fondo Verde para el Clima, llamado Visión Amazónica, que es un proyecto que se obtuvo gracias a la capacidad que demostró Colombia de mitigar cambio climático en el sector forestal y por eso se recibieron unos recursos que ahora sirven para fomentar el desarrollo forestal sostenible en la Amazonía. ¿Por qué es importante implementarlos en el territorio? Porque es en el territorio donde están pasando las cosas, es decir, son los agricultores y agricultoras, los productores de la alimentación, son los que se ven más afectados por el cambio climático, son los que se ven también obligados a llevar a cabo prácticas agrícolas que no son amigables con el medio ambiente, pero que si empiezan a hacer una agricultura sostenible y resiliente en el tipo de prácticas que ellos llevan a cabo, entonces la alimentación que producen se ve, se mejora y con esto mejora toda la sociedad porque es desde el campo de donde vienen los alimentos a la ciudad. Usted ha mencionado el tema de la transformación de los sistemas agroalimentarios en varias respuestas de esta conversación, ¿es el financiamiento también un rumbo fácil para llegar a este cambio? Pues yo veo el financiamiento climático como el mecanismo para lograr o la herramienta para lograr la transformación de los sistemas agroalimentarios, es un medio a través del cual nosotros podemos movilizar recursos para promover proyectos y programas que a su vez promuevan en la transformación de los sistemas agroalimentarios. ¿Qué implica esta transformación? Que los sistemas agroalimentarios sean sostenibles, sean resilientes, sean inclusivos y eso lo tenemos que demostrar a través de movilizar recursos para este tipo de iniciativas. ¿Cómo se pueden integrar a los agricultores esta clase de proyectos? Con la participación. Nosotros no llevamos a cabo proyectos si no tenemos la participación de los beneficiarios y beneficiarias. Hacemos procesos de consulta y cuando se trata de pueblos indígenas hacemos procesos de consentimiento previo, libre e informado para asegurarnos de que estos proyectos primero estén atacando el problema en su raíz a nivel local y después para que las personas beneficiarias de las mismas lleven a cabo esta transformación de los sistemas agroalimentarios una vez que el proyecto ha terminado. ¿En esos proyectos de financiación tiene cabida la ciencia? Porque la ciencia tiene un aporte muy importante en lo que respecta a la transformación, a las prácticas culturales, a las maneras de hacer las cosas. ¿Cómo está la ciencia en este sentido? Bueno, nosotros utilizamos, en lo que respecta a la ciencia, utilizamos lo que ya ha sido debidamente probado, prácticas que ya sabemos que funcionan. Por ejemplo, la agroforestería. Ya sabemos que la agroforestería es una práctica que funciona para la conservación de la biodiversidad, pero también para la adaptación a cambio climático. Entonces, nosotros nos valemos de la ciencia para implementar cosas que ya han sido probadas. Y sobre todo, en el caso del cambio climático, utilizamos la última información que existe de la ciencia, del IPCC, por ejemplo, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático, para demostrar que hay un problema climático, que hay incremento en la temperatura, que las zonas se ven más afectadas por los patrones de lluvia diferenciados, etcétera. Entonces, cuando nosotros con esa información científica probamos que hay una afectación climática, entonces logramos movilizar recursos para la propuesta de solución. Desde su perspectiva, Colombia es un destino, de cierta manera, apetecido para la financiación por la cantidad de biodiversidad que hay. Exactamente, eso es lo que iba a mencionar. Colombia es un país megadiverso, entonces hay que conservar esa diversidad que tiene el país, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros trabajamos en proyectos, sobre todo, trabajamos en todo el país, pero quisiera destacar los proyectos en la Amazonía, que es la fuente de la biodiversidad. Entonces, es súper importante movilizar recursos para Colombia, así como todos los países megadiversos. ¿Hay voluntades del gobierno o la voluntad del gobierno facilita la materialización de estos proyectos? Claro, de todas maneras, porque como le mencionaba, estos fondos verticales o en general financiamiento climático pasa por los estados. Entonces, si los estados tienen la voluntad política, entonces el financiamiento llega con mayor facilidad. Doctora Prodaño, Colombia es un país ganadero, de tradición ganadera, y usted ha hablado un poco de proyectos que van enfocados en este sector. Probablemente muchos ganaderos quieren escuchar cómo se materializa esto. ¿Qué nos puede contar? Sí, mire, nosotros tenemos proyectos en los que promovemos la ganadería sostenible, resiliente, que es justamente prácticas ganaderas que evitan el incremento de gases de efecto invernadero, porque eso es lo que más se le acusa a la ganadería, ¿no es cierto? Entonces, tal vez el manejo de las pasturas o de la alimentación de los animales, todas esas son prácticas que nosotros promovemos, que son amigables con el ambiente, ayudan a combatir el cambio climático, pero también dan beneficios socioeconómicos, porque estas prácticas que nosotros promovemos permiten que suba el ingreso de los ganaderos y ganaderas y que también se garantice la seguridad alimentaria. No podemos satanizar la ganadería, lo que tenemos que hacer es transformarla. Doctora, ya estamos llegando al final de este programa. ¿Qué invitación le haría usted a sus productores y sus ganaderos que probablemente están aún manteniendo prácticas que no son las recomendadas o que necesitan una transformación para que puedan tener un cambio de mentalidad y se enrumben por esta invitación de la FAO? Gracias. Sí, nuestra invitación principal es mirar hacia el futuro. Lo que nosotros proponemos es una transformación de los sistemas agroalimentarios que permitan que hoy consumamos, pero que también nuestras futuras generaciones consuman. Entonces, ese es el principal mensaje, llevar a cabo prácticas agrícolas que son sostenibles y que ayudan a la biodiversidad, aseguran que nosotros tengamos un futuro, que nuestros hijos tengan un futuro, que nuestros nietos tengan un futuro. Este es un llamado en la actualidad, pero sus resultados y sus efectos se verán en el futuro. Doctora María Mercedes Probaño, muchas gracias por estar en Colombia y en TV Agro. Muchas gracias a TV Agro y a ustedes por la invitación.